Bienvenidos a Fotograma 24, y pues ya estamos en la segunda semana de cuarentena aquí en México, las cosas van pasando lento pero con pasos firmes, cuando menos nos demos cuenta ya habrá pasado toda esta época, por lo mientras les tengo 3 recomendaciones de películas en el catálogo de Netflix para esta semana, como siempre recuerden que yo les doy los títulos originales para que busquen la traducción correspondiente dependiendo de su país, ya que a pesar de que todos hablamos español, pues los títulos van cambiando dependiendo de la distribuidora, también recuerden que estas recomendaciones son específicamente para el catálogo mexicano, y únicamente se garantiza su estadía durante esta semana, puede ser que anteriormente ya hayan estado pero no se garantiza que continúen la siguiente semana, y pues como siempre espero las disfruten muchísimo, se cuiden muchísimo y bienvenidos. Siempre intentamos prepararnos para la siguiente crisis, creyendo que sabremos de dónde y cómo vendrá, este grupo de obsesionados con la supervivencia está intentando ser lo más apto posible para un próximo desastre, pero de lo que tal vez se den cuenta es que su obsesión será la que precisamente los ponga en una situación bastante terrible, este es un filme de bastante suspenso. Antoine es un obsesionado con la supervivencia, de un tiempo para acá ha intentado prepararse de la mejor manera posible para enfrentar un desastre natural, social o económico. Con el objetivo de ser el más apto, decide asistir a un retiro de supervivencia impartido por Alain, una celebridad de este nicho. Pero pronto la situación irá en decribe, y nadie podrá detenerla. Seguramente si han visto algunos de los top de Dross conocerán al menos un poquito de esta historia, y aunque eso pudiera implicar algo de amarillismo, la cinta intenta hacer todo lo contrario. En este drama exploraremos las razones de uno de los episodios más oscuros de la televisión, y así nos daremos cuenta que Christine era alguien que buscaba algo más que solamente ocupar un lugar en los videos del internet. Christine trabaja para WXLT, y siempre está buscando una nota positiva que contraste con el resto de las noticias del día. En su tiempo libre se dedica a ayudar a las personas, o buscar la siguiente historia inspiradora, pero en un rincón de su pasado, ella esconde un oscuro secreto. Un secreto que brotará cuando la posibilidad de un ascenso, la cobertura constante de la violencia y un problema de salud se mezclen. No se despeguen de la pantalla, porque no querrán perderse de esta transmisión. Muchas veces cuando vemos una película de guerra con lo que nos gusta quedarnos es con la parte romántica, donde el heroísmo y el honor son los protagonistas, pero la realidad es esta. Gran parte de los conflictos bélicos son motivados por intereses unilaterales, y muchas veces los inocentes son los que pagan. En esta película conocerán una historia que no merece ser olvidada, aunque los grandes mandos pretendían justamente eso. Es 1961, y Patrick Kinlan será el encargado de dirigir a los cascos azules de la ONU durante su estadía en el Congo. Pronto la tensión política comienza a aumentar, y un ataque se vuelve algo inminente. Ahora el comandante irlandés tendrá que buscar la manera de llevar a sus 150 hombres a la victoria, aunque esto signifique enfrentarse a un ejército de 3.000. Recuerda que me puedes seguir en Instagram y Twitter como DavidArceguionbajo2, no olvides darle like al video y comentarnos que otro filme nos recomiendas en el catálogo de Netflix. Para más recomendaciones como estas y todo acerca del mundo del cine, no olvides suscribirte a Fotograma24, y si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas, coméntanos cuál fue tu película favorita de esta lista. Soy David Arce y nos vemos la próxima.